Segundo año pandémico y al contrario que en anteriores crisis, el empleo ya se ha recobrado de las heridas, pese a que todavía no lo ha hecho ni de lejos la actividad económica. La ola de contagios de la pasada Navidad y la vuelta de las restricciones hizo repuntar el paro en el arranque del año, pero desde marzo no ha dejado de bajar. La de diciembre es la mayor que se ve para un cierre de año desde 2016. La reactivación del mercado laboral se ha notado, donde más, en la reducción del paro en el sector servicios, el más golpeado por la pandemia. También, aunque no tanto, en construcción, industria y agricultura. Y en las casi 96.000 personas sin trabajo anterior conocido. Lo que no ha cambiado es la calidad del empleo. De los casi 19.400.000 contratos que se han firmado en nuestro país durante el pasado año, solo uno de cada diez eran indefinidos. Una realidad que los sindicatos esperan que cambie. La aprobación de la reforma laboral que va a conseguir resolver el problema de la temporalidad sin la precariedad. Es por ello que instamos a los distintos grupos parlamentarios para que apoyen el acuerdo de reforma laboral que hemos suscrito. En un comunicado, la patronal ve positiva la mejora del empleo. Destaca los mecanismos de flexibilidad de las empresas y el habitual empuje de la campaña navideña. Gracias a ella se ha creado empleo en diciembre, pero Omicron ha hecho perder fuelle al mercado laboral. Pese a ello, la afiliación a la Seguridad Social cierra el año en cotas récord, con más de 19.800.000 cotizantes. Sin restricciones, las actividades artísticas de ocio y espectáculos y la hostelería son las que han salido más reforzadas. Aún así, hay 124.000 trabajadores en ERTE, ocho de cada diez derivados del COVID, según datos de Seguridad Social, lo que supone casi 520.000 menos que hace un año. Hemos hablado con algunos de esos trabajadores que han encontrado empleo en los últimos meses. Todos confían en que les llegue la estabilidad laboral en este nuevo año. Alejandro entró a trabajar en esta empresa de acondicionamiento del hogar en octubre. Aquí, dice, por fin ha encontrado la estabilidad que no había conseguido hasta ahora. Yo he estado trabajando sobre todo en la hostelería, en época de verano todos los días y en invierno fines de semana. Se conformaba con estos trabajos temporales a pesar de tener estudios universitarios y un máster. Nunca he conseguido ningún trabajo de lo mío, ni ningún trabajo cualificado, que se buscara perfiles cualificados hasta que entré aquí. Quien rápidamente encontró trabajo de lo suyo es Anabel. Tras finalizar sus estudios consiguió su primera oportunidad laboral en esta startup española que se dedica precisamente a buscar jóvenes con talento. Tenemos un proceso de selección y yo ahora mismo superviso este proceso, gestiono a un equipo de seis personas. No pensó que encontraría algo tan rápido, pero está convencida de que ha sido gracias a su esfuerzo y su inquietud. He realizado prácticas en sitios muy distintos, como puede ser el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, una ONG internacional en Bruselas y también trabajé un poco en consultoría en País Bajos. Tanto ella como Alejandro esperan un 2022 sin cambios en lo laboral. Sí que a lo corto plazo me veo trabajando aquí, dando lo mejor. No puedo imaginar estar mejor de lo que estoy ahora. El futuro de la empresa la verdad es que es prometedor. Y con ganas de sacar el máximo provecho de esta oportunidad. El presidente del Gobierno ha dicho en Twitter que los datos de hoy reflejan el avance de la recuperación económica. Destaca que son ya diez meses consecutivos de bajada del paro. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que la protección social ha permitido recuperar el empleo. Desde el Partido Popular, su portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, asegura que en gran parte se debe a los buenos datos de Madrid y le dice al Gobierno que tome ejemplo.